Dime hijo, ya mañana es tu cumpleaños, ¿qué te gustaría que te regalo? ¡Oh papá! Estaba esperando a que me lo preguntaras, quiero la nueva Xbox ¿X qué? ¿Qué es eso? Es una consola de videojuegos, la más genial de todas ¡Oh ya lo entendí! Es como uno de esos Nintendos, ¿verdad? Algo así, pero este es mucho mejor ¿Seguro que quieres eso de regalo hijo mío? ¡Sin duda alguna! Bueno, haré todo lo posible para conseguir toda esa Xbox ¡Muchas gracias papá! Buenas tardes señor, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas, he venido aquí buscando un regalo para mi hijo Él quiere una consola llamada X ¿Xbox? Sí, una Xbox Verá, tenemos varias versiones de la Xbox ¿Hay alguna en específica que esté buscando? Pues verá, mi hijo solo mencionó una Xbox, no me dijo nada de versiones o algo así Solo Xbox, ¿eh? Bueno, es normal que te genere confusión, pero creo que ya sé a qué versión se refiere su hijo Pero conseguir una de esas es muy difícil hoy en día ¿Difícil? ¿Entonces no tiene una de esas por aquí, aunque sea una de muestra? Solíamos tenerla, pero se han agotado ya y van a tardar mucho en venir Ya veo, ¿no tiene idea de dónde las venden? Pues sé dónde las venden, pero tendría que estar muy desesperado por obtenerlas y piensa en ir ahí No me importa, solo dígame dónde las venden En el Mercado Negro ¿El Mercado Negro? ¿Dónde queda eso? El más cercano no está muy lejos de aquí ¡Ah! 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 ¡Al fin llegué! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué es lo que quiere? Buenas tardes, disculpe, ¿aquí venden Xbox? Aquí vendemos de todo, por supuesto que tenemos una Xbox ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Cuánto me dan por una! ¡Ah! ¡Me robaron mi reloj! ¡Mi teléfono ya está en mi billetera! ¡Pero al fin tengo la Xbox para mi hijo! ¡Por suerte guardé dinero en el zapato para comprarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡También se robaron el auto! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Por lo menos! ¡Llegué a tiempo para el cumpleaños de mi hijo! ¡Oh! Papá, regresaste Sí, y te traje tu regalo ¡Guau, sí la conseguiste! ¿Papá? ¡Esta no es la Xbox que te pedí! Pero, me dijeron que era una Xbox Sí, pero yo te dije la nueva Xbox, la Series X Pero tú, y la X, la tienda, el mercado, el carro, todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!